Peludo y azul Tan peludo y azul Yo soy peludo y azul Soy tan peludo y azul Ningún color es igual Pues ser azul es ideal Así es peludo y azul Yo soy peludo y azul Que nadie les diga que Azul no está bien Peludo y azul Peludo y azul Peludo y azul ¿Cómo soy yo? Peludo y azul Peludo y azul Aunque tal vez no lo crees De la cabeza a los pies Yo soy peludo y azul Yo soy peludo y azul Yo soy peludo, me ves Ahú, hay azules hasta mis pies Serías feliz siendo tú Peludo y azul Peludo y azul Pancho, Pancho Lola también quiere cantar contigo esa canción Lola, pero tú no eres peluda y azul Tú eres peluda y rosa Ay, no importa, Pancho Lola quiere cantar contigo, ¿sí? Pero Lola ¿Sí? Sí Está bien, está bien, está bien Solo trata de mencionarlo siempre ¿Qué? Que tú eres rosa Ah, sí, sí, sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Lista? Lista 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 Bien Lista Ya Peludo y azul Y rosa Soy tan peludo y azul Y rosa Y en esa forma crecí Y muy feliz soy así Azul Soy tan peludo y azul Y rosa Me ven peludo y azul Y rosa Serías feliz siendo tú Peludo y azul Peludo y azul Y rosa ¿Te gustó la canción? Puedes cantarla siempre No importa que no seas azul Ni rosa Peludo y rosa Peludo y azul Y rosa Azul Y rosa Azul